Hola, soy Maki015 y hoy les voy a mostrar una forma muy fácil para ondular su cabello. Así fue como me quedó a mí. Como pueden ver, no hice las ondas tan ajustadas para que se viera un poquito más natural. Así que si les gusta, sigan viendo. Lo que vas a necesitar es una pinza o rizador de pelo, como le digas. Yo estoy utilizando una que es de Coneo y se llama Infinity Curling Iron. Tú puedes utilizar la que tengas. Y también vas a necesitar una moña. Conecta tu rizador y ponle la opción más caliente para que solo lo tengas que poner una vez y por poquito tiempo. Vas a dividirte el pelo por la mitad. Primero la parte que tienes en el hombro derecho. Y lo sujetarás con la moña para que sea mucho más fácil el trabajo. Vas a comenzar tomando pedazos pequeños de cabello de la parte de atrás. Y los vas a enrollar hasta que sientas que el pelo esté caliente. Esto no durará más de unos 10 segundos. Cada vez que sueltes un rizito, tienes que mandarlo a tu espalda, para que no se confunda con el pelo que no has rizado. No lo ondularé desde la raíz, ya que quiero que se vea largo. Haré exactamente lo mismo en todo mi cabello. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! No se les olvide filmarse y dejarlo como respuesta a este video Que me encantaría ver cómo les quedó No se les olvide suscribirse y comentar Díganme qué video les gustaría, quisiera Y bueno, eso es todo ¡Chao! Bueno, eso fue todo Hola a todos ¡Hola a todos!